La gente aparenteada de la nación Corrotes y porridos buscamos sin parar Corrotes y porridos buscamos sin parar Buscamos al vecino que falta de sogar Entre ruinas y encombros buscamos sin parar Buscamos al vecino que atrapado está Buscamos al vecino que atrapado está Cuando tiembla la tierra y su gestión Ahí está la reglajita para entrar en acción Corrotes y porridos buscamos sin parar Buscamos al vecino que falta de sogar Entre ruinas y encombros buscamos sin parar Entre ruinas y encombros buscamos sin parar Buscamos al vecino que atrapado está Buscamos al vecino que atrapado está Cuando tiembla la tierra y su gestión Ahí está la reglajita para entrar en acción Por montes y porridos buscamos sin parar Corrotes y porridos buscamos sin parar